Pedro se ha comido su cara. Vamos a ver el videoblog, bueno. Venga va, aprovechamos. A ver, mi videoblog de hoy va a ser, otra vez, el gañeterismo de los periodistas. ¡Ahí los pollitos! Pedro se ha comido su cara. Si comen los pollitos. Haz un baile de pollitos para el videoblog, Germán. ¿Cómo sabe un pollo? No sé. A ver. No sé cómo sabe un pollo. Pío, 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 pío. Qué bueno, nena. ¿Al regalo dentro? El huevo entero sí, pero como el huevo no. Ah, bueno. Pensaba que me ibas a la mía, de verdad. No, no, no. Mona típica catalana. Mona típica catalana. Mírales, mírales, mírales. Mira, para lo que les interesa, sí que les gusta lo catalán. ¿No es chocolate? Mira, esto es con el tacón así, ¡pum! Ah, porque habéis cimentado también el chocolate. ¡La mona! Bueno, mucho contenido en el videoblog de hoy, pero es lo que es. Estamos comiendo. A la mañana. Son las tres. Yo. Yo. Yo.